Meditación con el Arcángel Raguel, rayo agua marina, para cambiar de actitud frente a la vida. Convoca al Arcángel Raguel, visualízate, cubierto por el rayo agua marina, desde la cabeza corona a los pies. Permítete sentir y fluir en esta energía divina. Ve reconociendo las actitudes negativas que estás generando frente a esa situación que te causa malestar, ser víctima, deseos de venganza, ocultar o ignorar. Envuelve todos esos sentimientos en la luz y pide al Arcángel Raguel que se lleve esa negatividad. Pide al Arcángel que te ayude a tener una actitud de guerrero frente a esa situación, para que puedas transformar el dolor en medicina, en aprendizaje para tu alma. Pide que te ayude a clarificar qué es lo que te enseña esta situación dolorosa, para que llegue a tu vida en este momento. Quédate en ese estado hasta que encuentres claridad en tu interior. Agradece al Arcángel Raguel por su asistencia. Hola. Yo te ayude a ver. Hola. 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 Gracias.